Poesía Poesía proviene del término latino poesis, que a su vez deriva del concepto griego. Se trata de la manifestación de la belleza o del sentimiento estético a través de la palabra. Según Jorge Luis Borges, el lenguaje es una creación estética. Creo que no hay ninguna duda de ello. Cuando vemos una palabra de cerca, la sentimos hermosa o no, la poesía, dice Cross, es expresión en verso. Si cada una de las partes de que el verso está hecho, cada una de las palabras es expresiva en sí misma. La poesía es el encuentro del lector con el libro, el descubrimiento del libro. Según se sabe, en latín las palabras inventar y descubrir son sinónimas. Dijo Octavio Paz. La poesía es la revelación de la inocencia que alienta en cada hombre, en cada mujer, y que todos podemos recobrar apenas el amor ilumina nuestros ojos y nos devuelve el asombro y la fertilidad. Y finalmente, alguien que descubrió la belleza de las palabras en su paroximo total, señala en unas increíbles estrofas dedicadas a una mujer. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Gustavo Adolfo Becker Poetas Carpeguem De Edgar Allan Poe El Cuervo Una vez, al filo de una lurbe medianoche, mientras débil y cansado en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran, tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante, tocando, quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. Ah, aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas muribundas reflejadas en el suelo. Angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo a mis libros, tiran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Eleonora, la única. Virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre, para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante, de la seda de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores, jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir. Es un visitante, a la puerta de mi cuarto, queriendo entrar. Algún visitante que a deshora a mi cuarto quiere entrar, eso es todo y nada más. Ahora, mi ánimo cobraba abríos, ya sin titubeos. Señor, dije, o señora, en verdad vuestro perdón imploro. Mas el caso es que, adormilado, cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo, vinisteis a llamar, a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces abrí de par en par la puerta, oscuridad, y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Mas en el silencio insondable la quietud callaba, y la única palabra ahí proferida, era el balbuceo de un nombre. Leónora, lo pronuncié en un susurro, y el eco lo devolvió en un murmullo. Leónora. Apenas esto fue, y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda, toda mi alma abrazándose dentro de mí. No tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente, me dije, ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejá, pues, que vea lo que sucede allí, y así penetrar puedo en el misterio. Dejá que a mi corazón llegue un momento el silencio, y así penetrar pueda en el misterio. Es el viento, y nada más. De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas, entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomos de reverencia, ni un instante quedo, y con aire de gran señor o de gran dama, fue a posarse en el busto de palas, sobre el dintel de mi puerta, posado inmóvil, y nada más. Entonces, este pájaro de ébano, cambió mis tristes fantasías en una sonrisa, con el grave severo decoro del aspecto de que se revestía. Aún con tu cresta cercenada y mocha, le dije, no serás un cobarde. Horrido cuervo vestusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna, dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo, nunca más. Cuanto me asombro que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta, poco pertinente era. Pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta. Pájaro o bestia, posado en el busto esculpido de palas en el dintel de su puerta, con semejante nombre, nunca más. Más el cuervo, posado en el solitario, en el sereno busto, las palabras pronunció, como invirtiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces, no movió ni una pluma. Y entonces yo me dije, apenas murmurando, otros amigos se han ido antes. Mañana el tiempo me dejará, como me abandonaron mis esperanzas. Y entonces dijo el pájaro, nunca más. Sobrecogido al romper el silencio, tan idóneas palabras. Sin duda, pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe. Su solo repertorio, aprendido de un amo infortunado a quien desastre limpio, persiguió acoso sin dar tregua. Hasta que su cantinela solo tuvo un sentido. Hasta que las desendechadas de su esperanza, llevaron solo esa carga melancólica de nunca, nunca más. Más el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta. Y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra. Pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este torvo, desgarbado, hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño, quería decirle danzando. Nunca más. En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos como tizones encendidos quemaban hasta el fondo de mi pecho. Esto y más, sentado, adivinaba con la cabeza reclinada. En el aterciopelado forro del cojín acariciado por la luz de la lámpara. En el forro de terciopelo violeta, acariciado por la luz de la lámpara. Que ella no oprimiría, ¡ay, nunca más! Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado, por invisible incensario, mecido por serafines, cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. Miserable, dije, tu Dios te ha concedido, por estos ángeles te ha otorgado una tregua, tregua de Nepente, de tu recuerdo de Leonora. Apura, oh, apura a este dulce repente y olvida tu ausente Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica. Profeta, sí, seas pájaro o demonio enviado por el tentador o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime en verdad, te lo imploro. Ay, dime, hay bálsamo engalad. Dime, dime, te imploro. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica. Profeta, si seas pájaro o demonio, por ese cielo que se curva sobre nuestra cabeza, ese Dios que adoramos tú y yo, dile a este alma abrumada de pena si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora. Tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro espíritu maligno, le grité prosuntuoso. Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna aprendada en la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del lintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del lintel de mi puerta. Y el cuervo dijo, nunca más. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado, aún sigue posado en el pálido busto de palas, en el lintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los que de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra. Y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse nunca más. Y la luz de la lámpara que el síndrome de lalave Gracias por ver el video.